Ya me muero y tú lees ese papel Que me sepa lo mucho que te quiero Y aunque yo no te vuelva a ver Gitana, 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 gitana Tu pelo, tu pelo, tu cara, tu cara Gitana, 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 gitana Tu pelo, tu pelo, tu cara, tu cara Porque siempre fuiste mía Ni lo ha sido ni lo eres Pero mío corazón Un pedacito tú tienes Tú tienes, tú tienes, tú tienes, tú tienes Con los celos, los celos, los celos El tuyo corazón a mí de amor me arde Y con los celos, los celos, los celos El mío corazón a mí de amor me arde Mis palabras son aire y van al aire Mis lágrimas son agua y van al mar Los besos que tú me dabas Los besos que tú me dabas Dime, niña, ¿dónde vas? Y con los celos, los celos, los celos El tuyo corazón a mí de amor me arde Y con los celos, los celos El tuyo corazón a mí de amor me arde Mis palabras son aire y van al aire Mis lágrimas son agua y van al mar Los besos, los celos, los celos, los celos Los besos que tú me dabas Dime, niña, ¿dónde vas? Y con los celos, los celos, los celos El tuyo corazón a mí de amor me arde Y con los celos, los celos, los celos El tuyo corazón a mí de amor Y con los celos, los celos, los celos El tuyo corazón a mí de amor me arde Y con los celos, los celos Vamos a hacer un pequeño descanso Y continuamos, si queréis, dentro de un momento